que perdí más fácil pablo, me cago en la leche macho corta corta bravo, mira donde estaba la perdilla rubio, mirad que spolenes tiene el animal impresionante, no he visto unos spolenes tan grandes madre de dios escucha palo, no sé, escucha, es que voy a hacer lo mismo del otro día y no la cagamos porque la perdiza ahora seguramente no está arriba que estén comiendo tranquilas abajo como esa entonces no vaya a ser que nos vean por arriba y ellas solas se revuelen y nos quedemos sin ellas yo creo que nos tenemos que ir la bajerita y vamos a ver que lo más probable es que estén abajo es jugártela pero claro, si el problema es el problema es que no se aguanten ¿sabes? entonces ya no sepamos donde han volado vamos directos a por esa y ya está Pablo aquí estaba, tío, cantando ¿pero te has asomado todo el rato? digo la primera vez ¿no ibas por aquí? escucha un machaco inmenso co, 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 co y me ha visto, en cuanto me he visto y digo, le pasa el Pablo por los huevos porque he hecho así ¿vamos a por él? ¿vamos a por él? ah, pues si no han cruzado el río está muy cerca, seguro que están allí sigue por ahí tú Pablo, y luego nos juntamos yo voy por aquí y luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué perdís más fácil, Pablo? ¿Qué perdís más fácil? Mira de dónde ha salido, tío Me cago en la leche, macho Claro, cuando te he dicho así empieza el perro a tocar ¿Eh? Solo una ¿Qué perdís más fácil? ¿Qué perdís más fácil, Pablo? Ya Gracias por ver el video 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 Muy bien Bueno señores, pues acaban de salir ahora mismo tres perdices Han salido dos Una sola y luego han salido otras dos Y bueno, la verdad es que no me ha dado tiempo a llegar Y Rubio ha marcado un poquito Y cuando estaba marcando ha salido la perdiz No nos ha dejado, no nos ha dado tiempo Así que nada, se han ido para la bajera Vamos a ver si decidimos con ellas Y ya está, ven aquí Vamos Ven aquí No me ha fío de este ni un pelo ¿Qué te he dicho? No me ha fío de este ni un pelo No me ha fío de este ni un pelo Ven aquí Ya dónde estaban, Pablo Toma, pirata Ven aquí Toma Ya subí un poquito más abajo con la cola Sale la pared cerca Vamos Ven aquí Mirata, ven aquí Toma Ven aquí Muy bien chicos Muy bien chicos Bien Y me la libre, Pablo, la bleble, me la gotilla Qué gorda era, macho Madre mía, qué liebre, qué gorda era, tío Vaya liebre más gorda, tío Tú la has tirado bien, ¿no? Hostia tío, qué librasca Escucha, la he plomeado Mira lo que ha hecho Ha cogido el barrancazo para abajo Y ya cuando iba ahí alta Un poco larga Le he tirado el primero y se ha doblado Ha pegado un botecillo y se ha doblado Mira, mira, mira Si va a tocar, la coge 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 ¿Sí? Mira, mira, mira como la late Mira como la late, tío Es que yo le he visto que la ha tocado Porque cuando he pegado el primer ¡Ey! Ha doblado y ya se ha pegado un saltito Y digo, voy a poner los perros Pero ya se han puesto yo solo A ver, a ver si el perro A ver si el perro sabe que toca ¿Esa? ¿No ha tocado? Ya no, ya estaría... Ah, no, no, no Ha sido cuando... Es que ha hecho una cosa rara Porque en medio de irse para abajo En medio de irse para abajo ¡Ah! ¿Se vuelve o eh? Ya está en perro ya Ah, se la hace No ha llevado un poco Ah, escucha Pero está todo... Está jodida porque fíjate lo que... La llevaba el perro a los dos metros Me cago en la puta, tío Claro, claro No ha tocado el robo, para matar No, porque ha sido buen Pero ya... Tintín... ¿Por matarte a ti? No, ya le enseñé ya Yo no he tenido fuerza mancha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No está en el cañón, madre! ¡¡¡Ole! ¡Bravo! Rubio Muerta, muerta, muerta Mira, mira, mira Muerta, muerta Bravo, bravo, mira dónde estaba la perdilla Rubio, pilota, ven aquí Despacio, despacio Ven aquí Muy bien Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Venga, vale Venga, Rubio Vale, Rubio Vale 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 Obre Mira, señores, que cobro los perros Que cobro los perros, eh Iba a tirar el segundo tiro, pero me daba pena Mira que spolenes tiene El animal, eh Impresionante, no he visto unos spolenes tan grandes Madre de Dios Tiene uno, pero, pero, pero Pero es enorme, eh Madre mía, que spolenes Que macho más bonito, eh Y que cobro de los perros nuevamente Impresionante, macho Impresionante Quiero un saludo, eh Hijo Glunt Estuvo Real Estuvo No Gracias por ver el video.